El vicepresidente ejecutivo, Jorge Arraza, informó que a partir de este lunes será un estudio de mercado para establecer los precios justos de los lubricantes a nivel nacional. Ok, dicen que van a regular los precios, pero entonces me dices que ya están regulados. Bueno, la verdad es que yo no sé cuál es el precio regulado del aceite. Tengo entendido que hay algunas bombas de gasolina que venden el PBB en 70 bolívares, el 20W50 multigrado. Yo creo que el problema no es la regulada del precio, yo creo que el problema está en, me parece, en la distribución o en la capacidad que tengan las empresas para adquirir divisas, para poder utilizar los aditivos que utilizan para los aceites nacionales y poderlos distribuir en el país. El principal problema es el desabastecimiento de lubricante, donde comerciantes utilizan otros medios para conseguir este producto. Sí, efectivamente se han presentado muchos problemas con la distribución. Como puedes ver, solo manejamos las marcas Ultraloop y Benoco, pero solamente tenemos en la presentación para cajas hidráulicas y cajas automáticas. Para aceite de motor nos ha llegado muy poco, y lo que nos llega, nos llega una caja en cada pedido, aproximadamente. El aceite que más llega es multigrado, aceites sintéticos y semisintéticos no nos ha llegado de ningún tipo. Y en cuanto a los precios, ¿qué podrías hablarnos sobre eso? Sí, bueno, el precio de lo que nos ha llegado, multigrado que te estoy comentando, ha sido el precio, creo que del mercado. Estoy hablando que para nosotros venderlo, como en 80, 90 bolívares el litro, de multigrado 20, 50, más o menos. Ahora, estos precios, ciertamente son de cajas, son otro tipo de lubricante, y el precio de estos son de 120, 130 bolívares por litro. Sí, en estos momentos, por lo menos, a veces nos llega, no nos llega. PDVSA tiene tiempo que no nos despacha, o sea, por lo menos pueden pasar como un mes sin despacharnos, y de repente nos despachan una semana sí, una semana no, y así están más o menos, pero no están despachando mucho. Han venido muchos vendedores así ahorita que no hay aceite a vendernos sin factura y todas esas cosas. Tenemos ese problema ahorita. En estos momentos, sí, de verdad que está bastante difícil encontrar el aceite. Los distribuidores vienen, dicen que no tienen aceite, que espera cierto tiempo, que ellos manden, seguido la distribución de los aceites. Ok, ¿y han seguido la lista de precios establecidas por el Gobierno Nacional? Sí, nosotros trabajamos con el, como ya lo indican, con la ganancia del 30%. Depende de los precios que nos llegan aquí, nosotros les ganamos nada más el 30%. Ok, ¿y el Gobierno Nacional les da la oportunidad de distribuirles el aceite, o ustedes tienen que buscarlos por otros medios? Nosotros tenemos gente que nos distribuye PDV, pero ahorita se está presentando un problema que ellos tienen la orden de solo distribuirle a las bombas y no a las tiendas así como estas. Y cada cierto tiempo es que nos mandan algo y muy poco. El ministro del Poder Popular para el Petróleo y Minería, Asdrúbal Chávez, garantizó el suministro oportuno. Pero, ¿qué pasará con aquellos pequeños comerciantes a los cuales se les ha negado la distribución? ¿Cuáles son las medidas que tendrán que tomar y por qué han sido excluidos?